No se le ocurre nada hacer frío, rápido, con carne, para este calor, estos filetitos hermosos de New York, corte fino. Vamos a hacer una especie de aguachile, aguachile oriental. Sartén bien, bien, bien caliente, mi gente. Ahí le va. Aceite vegetal, no de oliva, porque aquí se va a poner bien cachondo. Hay que esperar a que esto eche humo. Mientras tanto, sal. Aquí ven unas fetitas de jengibre para que le dé así un sabor fresquísimo y medio picante también que tiene el jengibre. Bien rápido. Vamos a echar así dos. Un poquito más de sal de este lado. Dos rodajitas de jengibre. Aquí inmediatamente el jengibre está soltando mucho sabor también al aceite. Y así. Una, dos. Una, dos. Recuerden, de un plato, de donde salió la carne, lo pasan a un plato limpio, no lo pasen al mismo plato porque luego se me enferman. Ahí les va. Así. Y este juguito, sí, se lo avientan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ánimo! Después tenemos acá esto. Esta es una salsa macha. Vamos a utilizarla para darle esa onda. Ahumada con soya, limón, pepino, cebolla. Bueno. Salsa soya, evidentemente. Un poco de cilantro. Tenemos acá también, miren, aguacate, pepinito persa, más chile. Un poquito más. Limón. Miren nada más que hermoso. Mientras esto se esté enfriando, vamos a ir cortando ingredientes. Y aquí tú decides. Cebolla. ¿Cuánta cebolla? La que tú quieras, como te guste. Yo aquí estoy haciendo, básicamente, media taza de cebolla en plumitas. Pepino. Sesgada al corte. La pata se ve bien chulo. Miren. Se ve bien bonito así. Y lo que sigue es la carne. Tienes la opción de cortarla, de picarla en tiras. Vamos a pasarlo a un bol así de mentiritas. Ahí está. Tenemos aquí la carne sensacional con la pura sal y el sabor del jengibre. Yo tengo que echarle un jengibito ahí, mira. ¡Ay! Úgule. Soya. Bastante. Después vamos a echarle limón. Así. Bastante limón. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Agarramos toda la verdura. Lo mezclamos. Bien, bien, bien. Vamos a colocar todo como tú quieras. Lo quieres en montañita, en montañita lo hacemos. Si lo quieres esparramado, lo hacemos esparramado. Tú le pones la onda y Calimax te ayuda con todo el producto siempre. Miren nomás. Miren nomás. Por último, chile ahumado. También unas rebanaditas de chile serrano. Yo se las voy a colocar así. Ya para que cada quien se vuelva loco. Déjese venir la película. Vayan abriendo las chiles. Aguachilito. Oriental con cortes finos. De New York. Ánimo.